Más al sur, en Ecuador, se desarrolló el primer debate de la ley de incentivos para los sectores público-privados y la inversión extranjera enviada por el Ejecutivo con el carácter de urgencia. La norma promueve asociaciones que permitan desarrollar proyectos de interés general en materia de vialidad, igualmente vivienda social, infraestructura, puertos, aeropuertos, entre otros ámbitos. Tenemos los detalles con nuestro corresponsal allí en Ecuador, Juan Pablo Ruiz. El debate se desarrolló con la presencia de 120 asambleístas quienes expusieron sus puntos de vista. La mayoría de los legisladores ven con optimismo esta iniciativa de alianza público-privada, incluso aquellos sectores de oposición al gobierno. Hay que invitarle al sector privado, bien invitado, para que venga a suplir la falta de dinero del sector público, del gobierno central, con todas las posibilidades de participar. El debate estuvo marcado por iniciativas que buscan generar confianza en los empresarios nacionales y extranjeros para que estos inviertan en obras sociales con la construcción de viviendas, carreteras, puentes, entre otras infraestructuras que promuevan el desarrollo del país. Nosotros ponemos las reglas del juego, ellos tienen, lógicamente, que analizarlas, verlas, se les está dando incentivos tributarios para que ellos puedan participar, para atraer la inversión extranjera y para poner a seguir trabajando este país que todos los estamos construyendo. La ley deberá ser aprobada hasta finales de octubre por su carácter de urgente. Mientras el debate se extiende a distintos sectores, la industria ecuatoriana está atenta a los incentivos tributarios como la eliminación de ciertas tributaciones durante 10 años. Por lo tanto, debe mostrar un grado de atractividad lo suficientemente fuerte como para hacer que el inversionista privado se fije en el Ecuador y no se fije en otros destinos. Entonces, este tipo de herramientas tributarias las califico como necesarias y son parte de esta estructura de las alianzas público-privadas, que como le digo, es una herramienta que ya se utiliza en el mundo entero. En esta industria metalmecánica laboran 300 trabajadores quienes con su esfuerzo lograron en el 2014 que la empresa generara ganancias por 20 millones de dólares. Con el incentivo tributario que plantea el gobierno, no hubiese pagado al Estado medio millón de dólares en impuestos a cambio de invertir en el desarrollo del país mediante la alianza público-privada. Juan Pablo Ruiz, Telesur, Ecuador.